El gobernador del estado, Roberto Borges, y el presidente municipal de Benito Juárez, Julián Recalde, inauguraron la mañana del 18 de mayo del presente año, el mural conmemorativo del acceso principal del Parque Urbano Cabá. Esta obra del artista Otoniel Salas, que será un atractivo visual para los visitantes del área natural protegida, muestra en dos etapas la creación de la vida y el significado del nombre Cabá, representado con formas y colores alusivos a la cultura maya. Acto seguido, el gobernador del estado y el presidente municipal, junto con el ingeniero Rafael Lara Lara, fueron partícipes de la proyección de un video en el Museo del Lugar, presentado por la directora general de Ecología, la maestra en ciencias Graciela Saldaña Fraide, el cual muestra las actividades del parque, obras y objetivos. Con esto se dio pie a la toma de protesta a cargo de los nuevos miembros del patronato Parque Cabá, encabezado por el arquitecto Roberto Corona Méndez, nuevo presidente del comité, quien expuso las necesidades y proyectos del parque. Para concluir con el evento, el gobernador del estado dirigió unas palabras al público presente, reiterando el compromiso de su gobierno en apoyar estos proyectos que beneficien a la sociedad cancunense. Yo hoy quiero felicitar a esta nueva directiva, felicitarles porque todos están comprometidos con la ecología, todos están comprometidos con el buen desarrollo de actividades que complementen lo grande que es Cancún, lo grande que es este polo turístico que tanto contribuye día a día al desarrollo económico de nuestro país y de la región. Quiero felicitar a muchos de los pioneros de Cancún, a muchos de los que el día de hoy están aquí y que forman parte de la historia de nuestro querido Cancún, un Cancún joven y un Cancún en el cual le vamos a apostar a la modernidad y le vamos a apostar a su transformación. Y quiero decirles aquí sin deparo que le doy la instrucción al secretario del Medio Ambiente que en el día de hoy viene representado por la subsecretaria de Ares Naturales Protegidas, Marisol Ávila Lagos, para que trabajemos en conjunto con el patronato del Parque Ecológico Cabá, que tiene varios proyectos a través del Colegio de Arquitectos y a través de este patronato en el cual se conforma, para que sigamos apoyando a que este parque consolide este liderazgo que tiene con los cancunenses y sobre todo el arraigo de Cancún en materia de ecología, en materia de deporte, en materia de actividades al aire libre, en materia de actividades de conservación de nuestras áreas verdes y sobre todo que este predio de 41.4 hectáreas es propiedad del gobierno del Estado, es un área, es una reserva y sobre todo trabajar en conjunto con el municipio a través del presidente municipal, Julián de Calde, para que hagamos de este parque el parque que todos queremos en Cancún y sobre todo un orgullo y un activo más, pero sobre todo de los más importantes de Cancún y de Santa María.